La receta de masa de panqueques dulces con leche de coco. Comenzamos por los ingredientes. Bueno, los ingredientes son una taza y media de arroz yamaní remojado. Luego descartamos el agua de remojo y ya está activado el arroz y lo podemos utilizar. Vamos a colocar esta taza y media de yamaní en la licuadora, por ahora sin agua. Y colocamos 3 cucharadas soperas de coco rallado, una cucharada de azúcar, también sopera. Ponemos un chorrito extracto de vainilla, una pijita de sal. Luego cubrimos con agua, o sea que significa que vamos a poner agua hasta alcanzar el nivel de los ingredientes. Y un dedito más de agua. Licuamos bien. Lo interesante es que cuando hacemos una leche de coco generalmente la filtramos, pero en este caso no va a ser necesario porque va a quedar la fibra dentro del panqueque. Y lo podemos rellenar con rodajitas de banana, pera, manzana. Digo estas 3 frutas porque son bastante combinables entre sí. Y podemos picarle nueces, picarle pasas de uva. Y podemos completar con alguna mermelada de frutillas o arándanos. Me encanta. Y bueno, podríamos procesar arándanos naturales con arándanos deshidratados que están siguiéndose en las linféticas y se hace una mermelada natural. Bueno, Robert, me encantó. Entonces ustedes ya pueden comenzar a probar, porque de eso se trata. En este martes gluten free, don Robert Crañolino nos regala una receta de masa de panqueques dulces con leche de cócoles. Gracias, don Robert. Gracias a vos, Seba.